En un partido durísimo, complicado, exigente desde todo punto de vista, sobre todo desde el físico, la selección Colombia logra traerse un punto de oro de un estadio supremamente complicado como el Nacional de Santiago y ante una selección que sabemos los obstáculos que ha representado para el equipo nacional en los últimos años. Colombia entró bien en el partido ganando rápido al minuto 7, ya iba 1-0 gracias a una jugada en la que participan dos hombres en un nivel altísimo, los dos titulares indiscutidos para lo que viene en selección Colombia si están bien físicamente, por supuesto. Estefan Medina, que roba el balón, la tira larga cuando todos esperábamos el pase a James Rodríguez, crea ese espacio, levanta la cabeza y tira un centro perfecto para que aparezca Jefferson Lerma, box to box, un jugador que entiende esa función, ese rol a la perfección y que hizo un gran partido, quizá el mejor que ha tenido en selección Colombia más allá del penal que cometió. Aparece Jefferson Lerma ahí y como dice el manual, cabecea contra el piso para que el balón pique y termina superando al arquero de la selección chilena. Esa media hora Colombia se vio muy bien, un equipo sólido, solidario, cuando esa presión alta que trataba de proponer el equipo de Carlos Queiroz era eludida por Chile, regresaban rápidamente para sumar la mayor cantidad de piezas posibles por detrás de la línea del balón. Cambia el escenario a los 30 minutos, 28, cuando se lesiona Estefan Medina, un jugador importantísimo en estos dos partidos, después de la lesión de Santiago Arias, asumió con total responsabilidad esa posición y lamentablemente se va lesionado. Ahí cambia el paisaje para la selección Colombia, Juan Guillermo Cuadrado ocupa esa posición de lateral derecho y Steven Alzate va a la mitad como interior por derecha. A Juan Guillermo le costó unos minutos entrar en ese rol, más allá de que lo hace constantemente y muy bien en la Juve y en el medio campo la presencia de Alzate no significaba el mismo riesgo para los chilenos que significa tener ahí un nombre como el de Juan Guillermo Cuadrado. En cuatro minutos Chile le da vuelta al partido, el primero un penal indiscutible de Jefferson Lerma que si no fuera por esa jugada su calificación en este partido seguramente sería perfecta de 10 puntos. cobro del jugador Vidal para poner en ventaja al equipo chileno y a los cuatro minutos en la siguiente jugada de ataque, por donde más problemas tuvo Colombia, por el costado izquierdo, esa sociedad entre Islas y Vargas hace muchísimo daño. Mojica queda loco tratando de resolver a cuál de los dos ir a apretar. Muy poco apoyo recibió de Luis Fernando Muriel que tuvo un partido bastante flojito. De ahí viene el centro, se enreda Juan Guillermo Cuadrado en el rechazo y aparece el jugador chileno Alexis Sánchez para darle en ese momento la ventaja a su equipo. En el segundo tiempo Colombia fue creciendo con el correr de los minutos, se animó Juan Guillermo Cuadrado a tratar de ganar esa banda, a tirar centros, al como fuera en algún momento pero que Colombia tuviera presencia ofensiva. Johan Mojica que tuvo problemas cuando lo atacaban porque no tenía mucho respaldo, a la hora de pasar al ataque lo hizo muy bien y también le dio alternativas a la selección Colombia por ese costado. Ingresa Morelos, ingresa Falcao García, termina jugando la selección Colombia con los 2-9, algo que queremos ver y que nos gusta ver esa posibilidad, ese plan B de Duván Zapata más Falcao García. Va creciendo Colombia con el correr de los minutos, a los empujones en algún momento pero así también se hacen goles, así también se consiguen puntos y en la última jugada un rebote que permite Chile tal como lo había hecho ante la selección de Uruguay y aparece el Tigre, Radamel Falcao García que necesita solo una de esas para mandarla a guardar, para desahogar ese grito de gol de todo un país y para que Colombia, que era injusto, se viniera con las manos vacías, logre traerse un punto del Estadio Nacional de Santiago. El balance de este arranque de eliminatorias es muy positivo para el equipo de Carlos Queiroz que demuestra que tiene alternativas tácticas y que cuando falta el fútbol, que en eliminatorias es normal que eso suceda, también tiene carácter, corazón, amor propio para ir a buscar los partidos como lo hizo hoy y para conseguir ese punto en un escenario complicadísimo sobre todo después de la lesión de Estefan Medina. En 20 días tenemos fútbol otra vez, ojalá estas cosas buenas que ha mostrado la selección en el arranque se repitan en la tercera y cuarta jornada de eliminatorias. ¿Ustedes cómo lo vieron? Para mí la gran figura del partido, Jefferson Lerma, su mejor partido desde que tiene la camiseta de la selección Colombia. ¿Qué otros jugadores les gustaron? ¿Qué otros jugadores destacan?